Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el vigente campeón de la categoría, el británico Lewis Hamilton bueno, como ustedes saben, Lewis Hamilton se ha proclamado por tercera vez campeón mundial de Fórmula 1 recordemos que se había proclamado campeón por primera vez en el 2008 con McLaren un año antes, o sea, un año después de que debutara en el año 2007 con el mismo equipo después se proclamó campeón el año pasado, es decir, 2014 con Mercedes un año después de su debut en 2013 con el equipo alemán y hoy, 2015, se volvió a proclamar campeón y por segunda vez consecutiva en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, en el Circuito de las Américas fue una carrera muy buena para el piloto inglés y como sabemos, un error de su compañero de equipo, Nico Rosberg le consiguió su tercera corona y terminó delante de Sebastián Fetel quien fue tercero en la carrera, eso ya lo expliqué en el resumen y le reitero que Hamilton ha igualado los récords de títulos de Jack Stewart Jack Travham, Nicky Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna fue una carrera muy loca, muy buena y espero que siga teniendo buenas actuaciones para los grandes premios que restan, los tres grandes premios que restan que son en México, que es esta semana y que vuelve al campeonato después de 23 años Brasil y Abu Dhabi bueno, con esto me despido hasta el próximo video recuerden recuerden comentar el video soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao